Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa Procedemos a la entrega de reconocimientos para el personal que cumple 45 años de servicio. Agustín Felipe Breña Puyol Patricia de Leonardo y Ramírez José Luis del Río Correa Marta Xochitl González Guerrero Delfino Hernández Láscares Ricardo López Vilches Jesús Alfonso Martínez Ortiz José Andrés Morales Cabrera Pedro Contratino Solís Pérez José Gregorio Vidal Bonifaz A continuación la doctora Verónica Medina Bañuelos rectora de la Unidad Iztapalapa nos dirigirá un mensaje perdón procedemos a la entrega de reconocimientos al personal que cumple 40 años de servicio presentación Miguel Ángel Aguilar Díaz J. Reyes Alejandro Ramírez Miguel Ángel Armella Villalpando María José Arroyo Paniagua Arnulfo Arteaga García José Joaquín Aspirós Vieja Antonio Barbábia Antonio Barba Alvarez Antonio Barba Álvarez Antonio Barba Álvarez Ulises Siniwe Alejandro Caldiño García Antonio Campero Flores Ricardo Espinosa Toledo Rodolfo Octavio Esquivel Olea Salvador Gaona Ramírez Blanca Estela García Gutiérrez Jesús Alejandro López Gaona María del Carmen Maldonado Monroy Bernarda Martínez Escobedo Martín Martínez Ortiz José Régulo Morales Calderón Javier Rodríguez Lagunas Carlos Manuel Romero Ramírez Dulce María Sánchez Díaz Lima Jesús Gerardo Saucedo Castañeda Alma Socorro Sobrino Figueroa José Joel Vázquez Ortega Patricia Vázquez Ramírez Alejandro Vázquez Rodríguez Daniel Yañez González Daniel Yañez González Jacqueline Samudio García Muy bien En este momento escucharemos el mensaje de la doctora Verónica Medina Bañuelos rectora de la unidad Iztapalapa Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos Saludo muy afectuosamente a las personas que me acompañan aquí en el presidium No voy a volver a repetir sus nombres para ser un poco más breve Quiero saludar además de mis colegas del presidium a las personas titulares de las secretarías académicas de las jefaturas de departamento, de las coordinaciones de estudio y administrativas así como a las y los estimados colegas del sector administrativo y académico a quienes hoy festejamos en compañía de sus familiares y de sus amistades universitarias Es un honor de verdad darles la bienvenida a esta ceremonia que nos reúne para reconocer y homenajear la trayectoria de 331 integrantes de la comunidad universitaria que han dedicado varios lustros y décadas de sus vidas al engrandecimiento de nuestra institución Esta celebración no podía tener un mejor marco conmemorativo que el de los festejos por el próximo quincuagésimo aniversario de nuestra casa de estudios Estamos a unos poquitos días de que se expidiera el decreto de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana entonces prácticamente estamos ya en nuestro quincuagésimo aniversario En estas casi cinco décadas nuestra institución orgullosa Universidad Pública se ha convertido en un espacio de transformación social, humanística, cultural, científica y tecnológica de nuestro país En particular nuestra unidad, la Guamistapalapa, ha crecido y evolucionado de la mano de su personal académico y administrativo para marcar una huella en la formación de generaciones de profesionales y ciudadanos así como en la construcción de la excelencia académica que nos distingue Por supuesto, para el cumplimiento de sus funciones, la unidad se ha edificado gracias al conjunto de todos y cada uno de sus elementos que la componen Quienes aquí estamos reunidos somos actores que jugamos cada uno desde nuestras trincheras un rol necesario y complementario en estas labores universitarias Cada grano de arena cuenta y todos los aquí presentes hemos puesto nuestro granito de arena al crecimiento de esta gran institución Y por ello somos aliados y constituimos una gran familia que ha echado raíces y construido aquí relaciones profesionales, laborales y afectivas muy arraigadas No me dejarán mentir, pero muchos de nosotros hemos pasado tanto o más tiempo acá que en nuestros propios hogares, ¿verdad? Varios otros hemos tenido múltiples roles aquí en nuestra institución Hemos sido estudiantes, hemos laborado como académicos, como administrativos Nuestros propios hijos e hijas familiares se han formado en esta casa abierta al tiempo En fin, la interacción con la UAM ha sido de múltiples formas y por eso la queremos y por eso la respetamos porque nos ha ofrecido un ambiente de desarrollo de estabilidad laboral de crecimiento profesional y de crecimiento personal Este momento especial es una oportunidad para expresar un reconocimiento con profunda gratitud y afecto a las y los fundadores de nuestra universidad Acabamos de reconocer a varios que fueron prácticamente fundadores aquí de la UAM Quienes con su visión y compromiso inquebrantable forjaron los cimientos de lo que hoy es la UAM Su legado y el de las sucesivas generaciones nos inspira a seguir adelante de cara a los grandes desafíos nacionales y globales que enfrentamos Así como a nunca perder de vista nuestra misión fundamental de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la docencia, de la investigación y de la preservación y difusión de la cultura Por supuesto, construir y preservar el legado universitario no se agota en el pasado pues se edifica arduamente en el presente al refrendar día a día nuestro compromiso con la educación de la juventud mexicana Ese es nuestro propósito, la formación de la juventud mexicana Apoyar, generar conocimiento y apoyarlos para lograr formar ciudadanos exitosos y responsables Es por ello que también felicitamos a quienes se incorporaron más recientemente a laborar en nuestra institución y en particular en la UAM Iztapalapa Les invitamos a seguir impulsando vigorosa y entusiastamente todas y cada una de las acciones que contribuyen al engrandecimiento de nuestra universidad Estoy segura de que lo lograremos de manera conjunta Gracias por su empeño y por su compromiso Y permítanme aquí hacer una reflexión adicional porque la celebración de este día también nos convoca a honrar el recuerdo de quienes ya no están con nosotros pero que dejaron un legado con su labor en la institución y una huella imborrable en nuestras vidas Seguramente varios de nosotros estamos ahora recordando con cariño a quienes ya no nos acompañan porque siempre estarán presentes con nosotros también Hoy al contemplar con gratitud el pasado y el presente y celebrar la historia de nuestra universidad así como el impacto que ha dejado en la vida de quienes transitamos por sus caminos y convergemos cotidianamente en estas aulas, en estos edificios, en los pasillos, en los laboratorios, en las oficinas en las explanadas, en todos lados son espacios que son fieles testigos de estos vínculos académicos, profesionales y personales y afectivos que hemos construido en lo que para muchas y muchos de nosotros representa un segundo hogar Cada logro académico, cada avance, cada manifestación cultural gestada en nuestra institución es un testimonio del trabajo colectivo de quienes formamos parte de esta gran familia universitaria En nombre de toda nuestra comunidad les agradezco sinceramente su labor, su compromiso, su dedicación a la universidad y les pido que sigamos construyendo mano a mano con vocación y ánimo renovado el porvenir de la UAM que abonará a un mejor futuro para México Muchas felicidades a quienes reciben reconocimiento por sus años de servicio en nuestra casa abierta al tiempo Enhorabuena y buenas tardes Les recordamos que el personal que recibe reconocimiento por antigüedad podrá solicitar su fotografía al correo minúsculas jorgerradio29 arroba shanum.wan.mx Asimismo, saliendo, hay un módulo a un lado de las ventanillas de sistemas escolares para que ajusten sus relojes Muchas gracias. Continuamos con la entrega de reconocimientos para el personal que cumple 35 años de servicio Llamo a Rocío del Alba Antunes Olvera Juan Héctor Arredondo Ruiz Juan Héctor Arredondo Ruiz Marta Elena Bañuelos Cárdenas Marta Elena Bañuelos Cárdenas Mario Federico Basols Ricardes Elsa Bosques Molina Elsa Bosques Molina Elza Bosques Molina Shilaitelma Bromberg Silverstein Leticia Bucio Ortiz Rosalba Capula Gutiérrez Rodrigo Díaz Cruz Jovita Echevarría García María Teresa García Razo Lino Gutiérrez Santiago Claudia Miriam Keri Grottenberg Alberto López Villarreal Cruz Lozano Ramírez Ana Elena Martínez Martínez Irma Munguía Satarainz Elizabeth Pérez Cortés Sonia Pérez Toledo Armando Cuauhtémoc Pérez Guerrero Noyola María Teresa Ramírez Silva Guadalupe Ramos Serrano Graciela Román Alonso Fernando Rosas Mata José Luis Hipólito Rosete Maldonado Salazar González Margarita Salazar González Margarita Margarita José Santos Trejo Hernández José Santos Trejo Hernández Jorge Arturo Vega García Vivaldo Lima Javier Yáñez López María de Lourdes Rocha Arellano Jorge Arturo Gracias 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 A continuación Presentamos Presentamos a la Tuna Femenil y Varonil de la Universidad Autónoma Metropolitana Suya jefa y directora musical es la maestra María del Carmen Pérez Morales El jefe y director musical de la Tuna Femenil, Josué Gibran Osorio Aguirre La Tuna Femenil de la Guamistapalapa inició sus presentaciones en enero de 2010 Mientras que la Femenil lo hizo en septiembre de 2014 Ambas están conformadas por el alumnado de distintas licenciaturas Su participación ha tenido lugar en nuestras instalaciones y en las unidades hermanas en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México e inclusive han viajado por Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y el Perú fortaleciendo los lazos de amistad y poniendo en alto el nombre de la Guam Sus integrantes Michelle Ramos Muñiz, María del Carmen Martínez Martínez, María del Carmen Pérez Morales Nancy Itzel Hernández Salazar, Yasmín Contreras Díaz, Jocelyn Sánchez Quesada Miroslava Donagi Pérez, Moguel, Brisa Fernando Lara Franco María Teresa Bernal Cabello Así como Erick Antonio Olivo Martínez José Gibran Osorio Aguirre, Leonel Alfonso Rosa Salva Víctor Manuel Ruiz Morales, Adrián Santiago Ríos Isai Armando Silva Rodríguez, Sabadiel Solís Hurtado Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana Demos un fuerte aplauso a la Tuna de la Universidad Autónoma Metropolitana ¡Gracias! 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 Gracias por esos aplausos, gracias por la presentación a nuestras autoridades por este evento en el que nos hacen partícipes como comunidad universitaria. Esa canción lleva por título Moliendo Café. ¡Gracias! 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 Cuando la tarde la mire se remace en la sombra, y en el que todo de los capitales se vuelve a sentir. Soy la triste canción de amor de una vieja molienda, que en el targo de la noche parece decir. Cuando la tarde la mire se remace en la sombra, y en el que todo de los capitales se vuelve a sentir. Soy la triste canción de amor de una vieja molienda, que en el targo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el sábado a Manuel en su amargura, pasa incansable la noche moliendo café. ¡Gracias! 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 Bien, para terminar nuestra participación, esta canción interpretada al estilo de la tuna femenil que lleva por título, piel canela. ¡Gracias! 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 ¡Venga, Tuna! ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia de la tuna femenil y braunil de la UAM Iztapalapa. Zulema, la tuna más hermana, la de la metropolitana. ¡Gracias! 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 Procedemos a entrega de reconocimientos para el personal que cumple 30 años de servicio. Marta Amalia Aguilar Villanueva. ¡Gracias! 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 Arturo Altamirano Geminiano. ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio Humberto Álvarez Hernández. ¡Gracias! 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 Alcázar López. José Luis Benítez Arce. Ciro Marcelo Díaz Rojas. Fernando Díaz de León Sánchez. Mercedes Yatsirin Gaitán González. Guillermo Granados Muñoz. Janet Hernández Salazar. Catalina Yanet Lucero Espinosa. Violeta Luna Caballero. Alfonso Martínez Martínez. Dolores Martínez Ríos. Claudia Esmeralda Montaño García. Salvador Morales García. Ernesto Palacios González. Carlos Pérez. Carlos Pérez. Carlitos, felicidades. María del Rosario Roldán Carrillo. José Rafael Tinoco Amador. Miguel Jatenco. Rubén Vázquez Escárcega Guadalupe Isabel Villafañez González Y Mónica Saldierno Procedemos a la entrega de reconocimientos para el personal que cumple 25 años de servicio Ismael Calderón Romero Gabriel Escarela Pérez Francisco José Fernández Perrindo Rogelio Fernández Alonso González Miguel Ángel Gutiérrez Galindo Adriana María Hernández Sandoval Ana Lilia Isauro Martínez Irma Jiménez Morales Miguel Ángel León Galván María Teresa Magallón Díaz María Teresa Magallón Díaz Frida Pura Malpica Sánchez Susana Martínez Murillo Juan Morales Corona Andrés Ramírez Ramos Ernesto Reynoso Mondragón Salvador Sánchez Gómez Elisabeth Santana Cepero Elisabeth Santana Cepero A continuación Escucharemos el mensaje de la maestra en ciencias Dulce María Sánchez Díaz Lima en representación del personal académico Buenas tardes a todos los presentes Hoy, 2023, a un año del aniversario 50 de la UAM es un honor para mí y todos los académicos presentes estar aquí En todo este tiempo hemos crecido día a día de acuerdo a las pautas de la institución trimestre a trimestre hemos vivido nuestras actividades profesionales al ritmo de 12 semanas intensas pero siempre con entusiasmo La investigación nos ha permitido ahondar más y más en el saber y transmitir el conocimiento a los estudiantes así como a nuestra sociedad Los retos y las adversidades siempre superadas La UAM en constante movimiento siempre resolviendo, innovando buscando la vanguardia de acuerdo a los constantes cambios de nuestros tiempos Como egresada de la segunda generación de la Licenciatura de Ingeniería de los Alimentos y como académica durante 40 años he sido testigo del desarrollo de nuestra universidad Cuando comencé como alumna recuerdo que no era fácil llegar pues solo salía un camión del metro Nativitas Hoy en día el tráfico y el constante crecimiento en la Ciudad de México hacen que la tarea no sea más fácil pero año tras año alumnos, profesores, personal administrativo e invitados convergen en esta casa abierta al tiempo abierta para crecer transformarse y renovarse Cuando inicié la carrera en mi alma mater solo existían cuatro edificios y la rectoría así como 13 planes de estudio para 697 alumnos Hoy el tiempo nos ha dado 27 licenciaturas 41 posgrados y más de 15 mil alumnos activos Hace casi 50 años que la UAM sentó las bases para que docentes como todos nosotros mantengan a esta hermosa universidad en los altos niveles que tiene y hoy la nueva platilla de académicos deberá tomar la estafeta para seguir esta importante labor Sin importar si son más de 40 30 o 10 años cada uno de nosotros ha aportado algo único a la comunidad guamera en Iztapalapa Siéntanse orgullosos de los logros que juntos hemos alcanzado en apenas 49 años Por aquellos que ya no están sigamos enseñando no solo a nuestros alumnos sino aprendiendo uno del otro como ser mejores docentes para que esta casa siga abierta por muchos años más Felicidades a toda la comunidad guamera Gracias Les recordamos al personal que recibe reconocimiento por antigüedad que puede solicitar su fotografía al correo jorgeradio29 arroba shanom.guam.mx Asimismo contiguo a este escenario se encuentra el módulo de ajuste de relojes para el personal que recibió estos reconocimientos Procedemos a la entrega de reconocimientos por personal que cumple 20 años de servicio en nuestra institución Alma Mireya Arrieta Castañeda María Evelia Barragán Franco Ricardo Eleazar Calvo Tenopala Maura Carrasco Ramos Alicia Colín Martínez Juan Manuel Garduño Mora Alejandra González Rivas Alejandra González Rivas Hermann López Leticia Aurora González Hernández Alarcón Sergio Martínez Serrano Jaime Pérez Bermúdez Fernando Rivera Cabrera Rubén Rodríguez Contreras Rubén Rodríguez Contreras María Eugenia Rojas Sosa Claudia Suárez Corona Claudia Suárez Corona Les recordamos solicitar su fotografía al correo jorgeradio29 arroba shanum.wan.mx Entrega de reconocimientos para el personal que cumple 15 años de servicio Fernando Acosta Barbosa Isabel Aguilar Martínez Julio César Oscar Almanza Pérez Oscar Ávila Mejía Hugo Joaquín Ávila Paredes Veda Cuevas Brito María Eugenia Díaz Montes Laura Angélica Flores Laura Angélica Flores Velasco Elsa García Torres Roberto Guerrero Robles Roberto Guerrero Robles Iván Gutiérrez Rivas Iván Gutiérrez Rivas Miguel Ángel Hernández Ramírez Oscar Pablo Oscar Pablo Oscar Ah, no, sorry Leticia Manzano Jerónimo María Jocabed Mendoza Pardo Adriana Meridina Merino Martínez Hortensia Miguel Reyes Fabiola Miranda Juanchi Fabiola Miranda Juanchi Yanet Madaí Holguín Rojas Yanet Madaí Holguín Rojas Celia Yolanda Olivares Monroy María Guadalupe Pérez Ortiz Rosa Pineda Rodríguez Rosa Pineda Rodríguez Lidia de Jesús Ponce Espina Francisco Javier Ríos Romero Iván Rodríguez Borbonio Iván Rodríguez Borbonio Margarita Rodríguez González Nora Patricia Rosales Silva Pedro Zunier Martín Pedro Zunier Martín Isis Nayeli Toscano Cruz César Tajín Romero César Tajín Romero José Alejandro Vicente Zárate Continuamos con el mensaje de la señora Jovita Echavarría García en representación del personal administrativo. Buenas tardes, queridas autoridades de esta universidad, compañeros académicos, administrativos, familiares y amigos que hoy nos acompañan. Es para mí un honor ser portadora de estas palabras a nombre de mis compañeros en esta ceremonia de premiación. Les confieso que me fue difícil encontrarlas dejando de lado el nerviosismo, la emoción y la felicidad que me manda. El día de hoy nuestra casa de estudios está de fiesta y de manteles largos al otorgarnos este reconocimiento por nuestros años de esfuerzo, trabajo y dedicación a las generaciones que llevan hoy 10, 15, 20, 25, 35, 40 y 45 años de servicio. Mismos que se han visto reflejados día con día, no solo en el trabajo, sino al ser padres de familia, amas de casa y en el número de roles que ocupamos todos estos años para llevar el sustento a nuestros hogares. Estemos orgullosos de nuestra entrega, ya que somos parte del pilar y sostén que mantiene funcionando esta gran institución. Por ello, quiero felicitar a cada uno de ustedes por su dedicación, innovación y constante capacitación para estar siempre a la vanguardia, mejorando a través del tiempo en nuestra universidad por casi 50 años. Recordemos el primer día, esa ilusión y alegría por ocupar nuestro cargo, portar nuestras credenciales, llevar a cabo nuestras actividades. Por mi parte, me atrevería a compartirles mis inicios hace 35 años. Yo era muy joven, aún estudiante y con la necesidad de trabajar. Tuve la oportunidad de ser arropada por la UAM y fui testimonio de la evolución que ha tenido generación tras generación. Recuerdo que entre mis actividades era llenado de hojas, de trabajo, bolígrafo y con calculadora en mano. Con esto, me llega a la mente una de las diversiones que compartí con mis compañeros. Y no me dejarán mentir. ¿Les son los familiares de sacapuntas eléctrico? Hacíamos fila para sacarle punta a los lápices y bicolores. Vaya recuerdos. La tecnología se hace presente en herramienta y equipos de trabajo. Hago un paréntesis para nombrar a las asistentes y a las secretarias que pasaron de una máquina mecánica a una eléctrica. Y era muy peculiar escuchar el ruido de las teclas, el cambio de hoja y el timbre del fax al pasar por los pasillos. Seguían pasando los años y los avances tecnológicos se hacían presentes. Con más frecuencia, de tal forma, que me permitió ponerle mi granito de arena a esa universidad para implementar el primer sistema de contabilidad en rectoría general. Con el apoyo de la computadora, que en esos momentos comenzaba a ser mi principal herramienta. Y cómo olvidar del sistema de resguardo y almacenamiento de la información, siendo primero cintas de gran volumen y pesada, que después se convirtieron en objetos pequeños y ligeros. De eso ya han pasado tres décadas y media. Y solo queda el recuerdo de aquellas hojas por llenar que evolucionaron a un sistema digitalizado y de un estudiante que yo iba a ser una profesionista. Y de igual que ustedes me honra en recibir tan valioso reconocimiento a nuestra trayectoria. Podría mencionar infinidad de recuerdos, pero eso me llevaría más tiempo. Ha sido una gran travesía para unos más largas que otros, con diferentes caminos, que nos han hecho tomar decisiones. Cada uno sabe el trabajo que le ha costado para llegar hoy aquí. Los sacrificios que ha hecho, las limitaciones que se ha puesto. Todas las veces se tuvo que privar de algo o de alguien. Ausentarse de alguna festividad, poniendo como prioridad las labores de nuestra área. Capacitaciones y además actividades que mejoran nuestro desarrollo laboral. Atravesamos tiempos difíciles, inciertos, temblores, huelgas, paros. Una pandemia que puso a muchos en riesgo. Con el mínimo tacto, tuvimos que adaptarnos a las formas de trabajo, nuevas normativas, cubrebocas, horarios escalonados y retomar nuestras actividades sin mucho entusiasmo al ver espacios vacíos. Pero no ha sido tan malo. Hay cosas que también podemos agradecer a la UNAM. Perdón, a la UAM. Perdón, compañeros. Y que nos dan dicha y felicidad. ¿Cuántos de nosotros hemos ocupado estancias infantiles? Ir con los compañeros al comedor y reír un rato. Cargarnos esa rifa, cenas de fin de año, un día de azueto, convivencias deportivas. Y como el día de hoy, celebrar un reconocimiento a nuestros años de servicio donde podemos olvidarnos de todo un instante. Al paso del tiempo, me he dado cuenta que he sido feliz en esta universidad al convivir con mis compañeros. Que no es un sacrificio venir a trabajar, sino una satisfacción. He visto pasar a muchos compañeros de una área a otra, de una unidad a otra, por cambios de adscripción o por recensos escalofonarios. Compañeros que entran de temporal por poco tiempo. Y tras todo esto, y sin dejarle a un lado la formación de mi familia, llego a la conclusión de que mi vida es la UAM. Y termino diciéndoles que es un gran orgullo ser parte del personal administrativo de la UAM. Vista Palapa. Enhorabuena, sientes orgullosos de nuestra Casa de Estudios, Casa de Beta al Tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Procedemos a la entrega de reconocimientos para el personal, que cumple 10 años de servicio. Nelly Aguacatitán Rodríguez. Brenda Aide Redondo Pérez. Iván Uriel Baena Ocampo. Víctor Antonio Barrera García. Erika Barrios Quiroz. Amadeo Benítez Pérez. Adriana Caballero Rosas. Juan José Cabello Robles. Juan José Cabello Robles. Juan Raúl Campillo Jiménez. Mariana Carrasco Martínez. Mariana Carrasco Martínez. José Rafael Castillo Mejía. Roberto Cerón Pozos. Roberto Cerón Pozos. Raúl Cerrillos Olivares. José Luis Cosme Álvarez. José Luis Cosme Álvarez. Felicidades. Felicidades. Cristina Coutinho Mendoza. Cristina Coutinho Mendoza. Aarón Cobarrubias Granados. Ana Laura García Pérez. Miguel Ángel García Pérez. Raúl García Pérez. Adrián Garcini Velázquez. Claudia Ivette Gutiérrez Serrano. Raúl Guzmán Fragoso. Gracias. Araceli Hernández Alpizar. Miguel Hernández Cruz. Liliada Hidalgo Sánchez de Tagle. Silvia Sandra Hidalgo Tobón. Ana Teresa Jaramillo Pérez. Nayib Yelene Javier Nol. Jorge Luis Jiménez García. Carla Amelia Jiménez Valencia. Humberto Laguna Galindo. Mónica Selene León Velázquez. Ángel Uriel López Martínez. Alma Rosa Medina Suárez. Antonio Mendoza Hernández. Alejandra Miranda Rencón. Gustavo Moreno Arias. Roberto Olayo Valles. Carlos Alberto Pérez López. Felicidades. 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 Gabriela Piña Franco. Norma Letizia Ramírez Chavarín. Diana Montserrat Ramírez Roldán. Felicidades. Renulfo Salvador Ramírez Rosales. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo Armé Rocha Ramírez. Francisco Javier Rocha Velázquez. Felicidades Francisco. Felicidades Francisco. Leonardo Rodríguez Medina. Sonia Rojas Flores. Sonia Rojas Flores. Mario Alberto Rosas Torres. María Margarita Zahil Salazar Campos. María Margarita Zahil Salazar Campos. Mm-hmm. Cecilia Azucena Seijo Luna. Felicidades Francisco. Cecilia Azucena Cejo Luna. Aplausos. Felicidades Francisco. Aplausos. María Lilia Carolina Soto-Perea. Norma Jessica Tenorio Martínez. Ricardo Torres González. Elizabeth Zárate Loredo. Yurianelli Buen Rostro García. Elizabeth Zárate Loredo. Elizabeth Zárate Loredo. Con esto damos por concluida esta ceremonia Agradecemos al personal que recibió reconocimientos en esta tarde Su presencia, así como a sus invitados Y a la comunidad universitaria en general Y les invitamos a degustar un refrigerio Universidad Autónoma Metropolitana Casa Abierta al Tiempo